Hello, second grade, how are you today? Well, today is the last day of classes. Último día de clases, la clase que viene el 9 de julio, holidays, yes? Well, today is Tuesday, the 7th of July, and it's cloudy and cold, yes? Te explico qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a trabajar el 3 minutes video, que me vas a entregar el jueves, pero va a haber tarea de las vacaciones del cuadernillo. Las tareas de las vacaciones las vas a hacer vos en las vacaciones, un día una página, otro día otra página, yes? You are going to organize yourself. Pero el video de 3 minutes sí me lo tenés que grabar para el jueves, ¿está? Porque eso vamos a corregir nosotros durante nuestra tarea, digamos, durante que vos estés de holidays, ¿está? Y la tarea del cuadernillo, este que yo te dije que tenías que encargar, sí, las páginas del cuadernillo, yes? Las vas a hacer en casa. Por eso dice, tarea para las vacaciones, yes? Holiday Homework, yes? ¿Ok? Pay attention, wait a minute, que la licha era chica aquí un ratito. Pam, 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 pam. Vas a recargar pilas para lo que nos queda para el resto del año. Y después, cuando no te des cuenta, ya vamos a estar en diciembre. Yes? December. ¿Ok? Si Dios quiere. ¿Ok? 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 ¿Qué dice acá? Holiday Homework. ¿Bien? Entrega, entrega report cards. Esto es nuestro, ¿sí? Entrega de report cards. Nosotros te vamos a mandar las report cards, yes? Los, eh, al WhatsApp de cada papá. Vamos a enviar la versión. Atendé esto porque quiero que expliques en la casa también. Vamos a mandar la versión digital de la libre. Va a haber, cuando nos reencontremos, va a haber otra versión, que es la versión, ¿cuál? La versión papel, como siempre te damos. Pero ahora te hicimos una versión digital que vamos a estar mandando, ¿sí? En el transcurso de esta semana, vamos a estar mandando todas las libretas. ¿Está? Yes? Ok. Así que esperen tranquilitos porque les va a llegar. Record, record el three minutes video, como explica la teacher Ruth en clase. Un minuto cincuenta. Preguntas con is there, are there. Ahora voy a hacer el simulacro, como siempre te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Anda consiguiendo paper, un marker, colors para pintar, también fibra podemos usar. ¿Sí? Y otro minuto cincuenta con can dance, que fue lo que quiero que enfaticemos. ¿Está? Homework, para tarea para las vacaciones. Del cuadernillo, pages three, four, one, hundreds, todas estas páginas que yo voy a ir explicando ahora. Y tarán, tarán, happy winter holidays, que le mandó el teacher Kevin ese dibujito. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Is it clear? Vamos a la explanation. Explicación. Se me mezclaron las dos cosas, las dos lenguas. ¿Sí? Yes, ok? Piece of paper. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo voy a mostrar acá en esta como siempre, para que vos tengas todo, todo totalmente calculado. Piece of paper. I'm going to draw your bathroom. Draw your bathroom. Vas a dibujar tu habitación. Ok? My bathroom. Le vas a poner, my bathroom. Ok? My bathroom. Bien. Y vas a empezar a dibujar. Bien. Maybe there is a window. Maybe there is a window. There are. A bed. There are. Ok. A car under the bed. Yes. A wardrobe. A wardrobe. There are. Yes. A night table. A night table. A lamp. A lamp. They are. A bookshelf. A bookshelf. With a lot of books. Yes. Yes. Ok. The door here. Yes. Ok. You are going to draw your bedroom. A carpet here. Ok. A box of toys there. Ok. ¿Y qué vas a hacer? Lo siguiente. Un minuto cincuenta. Espera que todavía no terminé. Luego. This is number one. Draw your bedroom. Con todas las cosas que tenga tu bedroom. Television. Lo que sea. Then. You are going to draw animals. Vas a dibujar animales. For example. Voy a dibujar mejores. Ay, teacher. Parece un teddy bear. No. A monkey. Yes. A lion. Yes. Ah. Ah. Yes. In the wardrobe. I will draw. An elephant. Yes. Is it clear? Yes. Ok. And you are ready. It's lleno de animas. Animas. And number one. Un minuto cincuenta. Ask an answer. Con is there. Is there a. Y are there. Singular y plural. Are there. Yes, there is. No, there isn't. Y con este video nos vamos a despedir. Esto me vas a dejar de despedida. Mandame un beso si querés. Así. Kisses for the teacher. Yeah. Y si no querés, no importa. No. Y are there. Yes, there are. Me encanta cuando me mandan besos. Kisses for the teacher. Ok. No, there aren't. Yes. Parecen todos actores, actrices. On the internet. Good. Well. La segunda parte. Estamos un minuto cincuenta. Ready. Steady. Go. Acordate de con is there y con are there. Usa prepositions. ¿Cuáles son las prepositions? In, on, under, next to, behind, in front of, between. Yes. Ok. Ready. ¿Está bonito? Are you ready? ¿Ves? Que ahí te puse bedroom. Yes. Ok. Y todos los ánimas. Ok. Ready. Steady. Go. Is there a monkey on the bed? Yes, there is. Is there an elephant in front of the bed? No, there isn't. Is there an elephant in the wardrobe? Yes, there is. Are there books in the bookshelf? Yes, there are. Are there three cars under the bed? No, there aren't. Is there a window behind the bed? Yes, there is. Is there a lamp on the night table? Acordate. Night, como noche, table. Yes, on the night table? Yes, there is. Is there a lion on the carpet? Yes, there is. Is there a lion in front of the door? Yes, there is. Is there a wardrobe between the bed and the bookshelf? Yes, there is. Are there three elephants? No, there aren't. Are there three laps? No, there aren't. Are there... Podés hacer más monkeys también acá, ¿eh? Bien con la cola larga al monkey, con el cuerpito así. Bueno, vos la hacés bien al monkey. Acordate que yo muestro. Are there two monkeys, monkeys, are there two monkeys on the bed? Yes, there are. Listo. Chao. Terminó preguntas con is there, are there, y usando bien las preposiciones. Yes? Number two. Otro. El video tiene que ser uno. Acordate siempre. Pero ese video vos tenés que, la primer parte, un minuto cincuenta, te pones el timer, celular, que suene, como se ponen ustedes siempre. Yes? Y después, otro minuto cincuenta con... Lo que estuvo flojito. Can... Animales, en plural, monkeys. Yes? Can lions. Yes? O, si tenés monkeys, vas a poner can monkeys. Yes? Yes? Y si tenés uno, vas a poner can a monkey. ¿Qué es esto? Lo que expliqué la otra vez. Can an elephant, voy a poner. ¿Ok? Can an elephant fly? Can monkeys. Si yo quiero preguntar si hay más, voy a poner can monkeys jump? Can lions jump? Si vas a preguntar por uno solo, vas a decir can an elephant fly? Can a tiger. Así que eso, concéntrate porque voy a prestar sumamente atención, voy a evaluar eso, ¿eh? Si prestaste atención acá. A tiger reads a book. ¿Ok? Entonces, hace animalitos que sean dos y hace singulares también. Por ejemplo, elefante, viste que yo dibujé dos, dos leones, un elefante, one snake, por ejemplo. ¿Y es? Y si escribiendo, hacemos plural y singular. Para practicar. En plural, vamos a responder. Yes, they, porque estamos hablando de ellos. Yes, they can. O no, they can't. ¿Y es? Y si preguntamos por un animalito, yes, it, porque estoy hablando de este, de uno solo. Yes, it can. O no, it can't. Ready, steady, go. Can monkeys jump? Yes, they can. Voy a imaginar que escribí otros, que dibujé otros. ¿Can an elephant drink water? Yes, it can. ¿Can a lion drive a bus? No, it can't. ¿Can snakes climb trees? Yes, they can. ¿Can a tiger climb a mountain? No, it can't. ¿Can bears eat fish? Yes, they can. ¿Y pronunciame bien las veces de esos animales? ¿Can bears? ¿Can kangroos jump? Yes, they can. No, they can't. ¿Can a monkey fly? Yes, it can. No, it can. Entonces, cuando es puede un mono. ¿Pueden los monos? Ojo cuando pronuncie circular, angular. ¿Está? Eso va a ser con respecto a lo que me vas a hacer de videos de Minis. One minute fifty is there, are there. One minute fifty can e canta. Dos y dos y me conformo. ¿Sí? ¿Ok? Good. Let's go to the cuadernillo. Y así te voy a dejar súper tranquilo ya. Solamente te pido que me hagas el súper video ese. ¿Sí? Porque nosotros vamos a estar corrigiendo eso y enviando. ¿Ok? Y ahora vamos a Explanation of the Holiday Homework. Y ya te dejo y te voy a decir Bye Bye. Y te voy a decir la palabra mágica que nos va a hacer felices a todos. Happy Holidays. Pero falta, ¿eh? Ok, explico. Acordate que el nueve de julio no va a haber las clases porque es feriado. ¿Sí? Pero sí te mando ese video three minutes que es, acordate que siempre cerramos la unidad con el three minutes video. ¿Está claro? Sí. Good. Page three. Acá están todas las páginas. Saco mi dibujito. Page three. Read, match and color. Como están blanco y negro vos vas a unir blue, vas a pintar de blue red y vas a pintar por lo menos el borde para practicar los colors. ¿Sí? Y después pintamos ese cut. ¿Sí? A, pink, C, light brown. Esto es para distenderse un poco. Page four. ¿Puedes mirar qué color es el color? ¿Sí? Esto también. Está como sale en blanco y negro. Y es directamente pasada a este ejercicio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? There is an A. There is an E. A ver, adivina qué color es el que te va marcando. Uno que tiene un A, otro que tiene un E. En este es el que quiero que como está blanco y negro vos lo vayas pintando específicamente a esto. ¿Sí? Write the questions. Primero leo todas las palabritas y después formo la pregunta correctamente. No hago algo leo. 108, después vamos a la 107. One hundred and seven. Yes, I get up. Voy a unir con la letra. Acuérdate que lo del cuadernillo es un repaso. What time do you go to bed? I go to bed at. Ojo acá, ¿eh? What time does your friend go to bed? She or he goes to bed at. Acuérdate que por eso tiene la S. ¿Sí? Vamos a la 109. I go to school by car, circle, watch, yes, and check. ¿Sí? What color is the taxi? Y te vas a fijar. ¿Sí? Acuérdate ahí. Si es black o yellow. Te digo, en Inglaterra los taxis son black. Y en Estados Unidos son yellow. En Inglaterra se llama cab, C-A-V. Y en Estados Unidos le llaman taxi. Así que acá vas a tener que marcar el hielo porque te pregunta taxi. No cab. ¿Sí? ¿Ok? Son negros, son black. Cab. ¿Sí? Bueno, answer this. Después, put in order. Ponemos en orden las frases. ¿Ok? ¿Sí? Good. No hay excusa acá para no hacer la tarea porque la teacher está explicando todo. Watch in order. Acá tenemos que ordenar porque no vamos a mirar. What do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? Y acá, ¿qué practicamos? Like más verbo con ING. Así que no quiero ver ninguna de las cosas que se olviden de ponerles esas ING que están abajo, ¿eh? Porque a veces me escriben y no le ponen la ING que está ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Me encanta jugar fútbol. Me encanta jugar video games. ¿Sí? Me encanta. A cacerola. Hay una cacerola ahí, me parece. Guay, les dije. Hice un... ¿Qué número es el que se perdió? Así que vas a unir lentamente. Eso es ART ATTACK. ¿Ahí, eh? ¿Sí? ¿Sí? Perdió 114, 116. Tienes todos los verbos here's, or the verb here's, and puts in order. ¿De acuerdo a lo que hay en la picture? Brushes her teeth, drinks a cup of tea, goes to work, and then match. Jessica's dad gets up at 7 o'clock. Y unís con lo del medio y con la time. With the time. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a present continuous. What order? Ordenamos acá. Talking or writing? Drinking o ta-ta-ta. ¿Está? Y después escribimos acá. Jessica, she's walking. Lane. Como no escuchamos o no vemos este video, sino que vamos a usar solamente el ejercicio, vos le vas a poner nombre a las chicas. Jessica is walking. Lynn is reading a book. No te comas la S para formar el presente continuo. Está bebiendo. Acuérdate que acá practicamos todo lo que dimos en el año. Mom, y fíjate, mom is drinking. Elegiste una de las dos. Some coffee. Yes. Okay. One hundred and eighteen. Una sopa de letras con family. Muy divertido. Yes. Fun. Activity. Yes. Okay. One hundred and nineteen. More family. Yes. Leo las consignas. Tengo la lista de consignas siempre. Me acompaña. Part of the body. Yes. Add attack. Color. Esto es un poco para distender, ¿eh? One hundred and forty-two. Find ten numbers and circle. Encontramos esos ten numbers and then you roll them. Super easy. Very easy. Yes. Okay. One hundred and forty-five. Count and write the number. One hundred and forty-six. Menos el listening. El listening no. Solamente el cinco y el seis. Yes. Okay. Yo voy a escribir ahora. Yes. Okay. One hundred and forty-six. Perdón. Vamos a la ciento sesenta y uno. Parán, parán, parán. Parán. Molly sleeps with a toy. Read down in the puzzle to find out what the toy is. We have all the words here. Tenemos que armar el puzzle. And then discover what the toy is. Yes. And then the last page. One hundred and seventy. One hundred and seventy. Foot. Crossword. And that's all. Okay. Well. Happy holidays. Veníte renovado para la clase, para la, después de las holidays. Y nos vemos. Acordate de Free Minutes Video. Do the cuadernillo. Acordate de dónde dijo la teacher que pueden conseguir. Decile a tu papá, por favor, que está en el classroom la tapa. Nosotros mandamos un mensaje al grupo de padres otra vez, pero ahí no le pusimos ya la tapa para no ocupar tantos lugares en los teléfonos de ustedes. Entonces ponemos en el classroom y está la tapa para que tu papá o tu mamá que va a ir a encargar sepa que esta es la tapa de tu cuadernillo. Por eso te mandamos al classroom con el mapita y todo para que encuentren todo donde queda. Bye, bye. Happy holidays. Bye, bye. Enjoy your holidays. ¿Es una torta? ¿Es una torta?